La publicación por Wikileaks de 400.000 documentos secretos estadounidenses sobre la guerra en Irak acentuó la crisis política en ese país y provocó el enojo entre los iraquíes. La publicación por Wikileaks de 400.000 documentos secretos estadounidenses sobre la guerra en Irak generó opiniones contrarias entre los iraquíes. El gobierno iraquí debe ser claro y valiente y decirle al pueblo iraquí si estas acusaciones son ciertas o no. Y si son ciertas, deben pedir disculpas y los responsables deben ser procesados. Los documentos filtrados cubren el periodo que va desde el 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2009. El material revela que las autoridades estadounidenses hicieron la vista gorda sobre las torturas cometidas por las fuerzas iraquíes y ocultaron los balances de víctimas civiles.